Las autoridades investigan si los casos de dos hermanos a los que les quitaron las vidas, con cuatro meses de diferencia, guardan relación. Como, Jonathan Rodríguez Santiago, alias, Pompo, de 31 años de edad, fue identificado el hombre, que fue ultimado a balazos a las 10.54 de la mañana del sábado, cuando sicarios que lo acechaban, le dispararon mientras corría bicicleta, en la calle 28 del sector Jardines de Palmarejo, en Canóvanas. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Carolina, procuraban determinar si el crimen, guarda relación con los hechos en que le quitaron la vida a balazos de un hermano de Jonathan, a eso de las 10.47 de la noche, del pasado 7 de marzo. El hermano fue identificado como, Juan Carlos Rodríguez Santiago, de 26 años de edad, quien se encontraba en las inmediaciones del negocio Cayuco, en el sector Monte Verde. En esa balacera, resultaron heridos un hombre de 56 años, una mujer de 45, y su hija de 16, quienes no guardaban relación con el oxiso. Jonathan y Juan Carlos habían sido fichados por cargos de violencia doméstica. Se declaran culpables, dos de los cuatro acosados de robo a Banco Popular, de Dorado. Dos, de los cuatro acosados, por el robo de 225 mil 742 dólares de un banco en Dorado solicitaron al Tribunal Federal de Puerto Rico, declararse culpables, por los cargos que enfrentan desde abril del 2023. Jorge Luis Valentín Resto, fue el primero que el Buró Federal de Investigaciones, arrestó, y luego acusaron a tres más, Enrique Noel Sánchez Laureano, Orlando Javier Quintero Maldonado, y Jonathan Félix Santana. Hasta el pasado 26 de junio, Valentín Resto, y Sánchez Laureano, radicaron una moción ante la jueza, Silvia Carreño Col, para realizar un cambio de alegación. Las vistas, para hacer oficial los acuerdos fueron pautadas para el 24, y 31 de julio, respectivamente, a las 11 y 30 de la mañana, en la Sala 6. Hasta el momento, se desconoce, por cuál, o cuáles denuncias federales, levantarán las manos. Mientras, Quintero Maldonado, pidió más tiempo para notificar a la Corte, si acepta un acuerdo, o si ejercerá su derecho al juicio. En el caso de Santana, éste se encuentra en un limbo, luego de peticionar la salida de su abogada, Marie Cortés Cortés, por aparentemente, no ser efectiva en su defensa, y no proteger sus derechos. El hombre, radicó una moción por cuenta propia, que fue rechazada por Carreño Col, antes de que la propia Cortés Cortés, pidiera renunciar a la representación legal. Carreño Col, no ha decidido sobre esto último. Todos enfrentan cargos por robo de un banco, uso, y portación de un arma de fuego, en la comisión de un crimen violento, y uso de fuego en la comisión de un delito federal. Por su parte, Valentín Resto, también fue denunciado por, poseer un arma de fuego, y municiones siendo un convicto. El pliego acusatorio enmendado, no detalló exactamente, como se dieron los hechos, pero en la pesquisa inicial de la policía estatal, se había dicho que los sospechosos, habrían burlado a las autoridades, notificando de un vehículo Suzuki, en llamas, con un cuerpo en el interior. De esta forma, los policías se dirigieron a la escena, donde encontraron un carro quemado, pero sin nadie adentro, mientras, el grupo de asaltantes, entró al estacionamiento subterráneo de la sucursal. Así las cosas, los cuatro participantes entraron al banco, el pasado 24 de febrero de 2023, y robaron todo el dinero, en apenas cuatro minutos. Aunque la teoría de un posible trabajo interno, se lanzó al aire en las primeras etapas investigativas, esta todavía no se ha confirmado. Los federales dieron con Valentín resto, cuando éste compró, el 5 de marzo, una guagua Ford F-350, del 2003, y pagó 12.500 dólares en efectivo, pero algunos de los billetes tenían manchas, consistentes con la pintura causada por los paquetes de tinte rojo, que se usan para impedir los robos. Con la evidencia del dinero utilizado en la compra, el FBI, ejecutó una orden de allanamiento, para obtener data histórica de un teléfono, el cual pertenece a Valentín resto, y fue usado durante la comisión del delito. Entre la evidencia que encontraron, está una llamada hecha a las 9 y 56 de la mañana, del mismo día del robo, y que duró unos nueve minutos. El 19 de abril de 2023, agentes del FBI, allanaron la casa del hombre, ubicada en el apartamento 51, del edificio C, de alturas de Monte Verde, en Dorado, y encontraron a Valentín resto, una mujer adulta, y dinero con manchas rojas. El FBI, lo entrevistó ese mismo día, y éste habría admitido su participación en el robo. Valentín resto, también declaró que recibió aproximadamente 30 mil dólares, como parte de la división del dinero, cantidad que intentó lavar con un químico, para eliminar las manchas. Fue ingresado en prisión un hombre, acusado de haber amenazado a una mujer, y a los hijos de ésta, con quitarles las vidas. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia Doméstica, Área de Ponce, llevaron a cabo una investigación, que culminó con la radicación de un cargo, por parte de la Fiscalía, por violación al artículo 3.3, maltrato mediante amenaza, bajo la ley 54, de violencia doméstica, contra, Julio César Rosario Quintana, de 62 años de edad, y residente de Ponce. De acuerdo a la investigación realizada, según manifestó la perjudicada, que, su pareja llegó hasta su residencia, entró sin autorización, y le profirió palabras oeses, luego se marchó de la misma, y le envió mensajes de texto, amenazándola con quitarle la vida a ella y a sus hijos. Este caso fue consultado con la fiscal Helen León Alvarado, quien radicó dicho cargo, y la prueba fue presentada ante la jueza, María Hernández Calzada, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa probable, señalando una fianza de 15 mil dólares, con supervisión electrónica, la cual no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce. La vista preliminar, fue pautada para el 18 de julio de 2024. Y fue ingresado a prisión otro hombre, acusado de haber amenazado a su expareja, por mensaje de texto. Agentes, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia Doméstica, y División de Delitos Sexuales, y Maltrato a Menores, del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Humacao, llevaron a cabo una investigación, que culminó con la radicación de cargos criminales, por parte de la Fiscalía, por violaciones al artículo 3.3, Amenaza, de la Ley 54, de violencia doméstica, contra, José Agrinson y González, de 47 años de edad, y residente de Humacao. De acuerdo a la investigación, realizada por la policía, para la fecha del 5 de julio de 2024, en el pueblo de Nahuabo, informó la perjudicada, que su expareja, Agrinson y González, a través de mensaje de texto, la amenazó con causarle daños. Este caso fue consultado con la Fiscal, Lizeth García, quien radicó el cargo antes mencionado. La prueba fue presentada ante la juez, María Rojas, del Tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto, fijando una fianza de 30 mil dólares. El imputado, fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón, hasta el día de la vista preliminar, tras no poder prestar la fianza señalada. El caso, fue investigado por el agente, Cristian Sanabria, bajo la supervisión del sargento, Carlos Sánchez, y coordinación del teniente, Daniel Allende, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.